Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Es un privilegio poder estar contigo en este día especial como lo es el día sábado. Recibe un caluroso saludo y recuerda, este día Dios lo creó para ti. Para hoy 14 de septiembre, la matutina de jóvenes trae como título, privilegio. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan capítulo 3 verso 16 y nos dice, De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, escribió Helena Helen White, Cristo reveló su carácter opuesto al carácter de Satanás. Pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca del hino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Y era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no sólo para que llevase nuestro pecado y muriese como sacrificio eterno. Se dio a la especie caída. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. En Cristo, la familia de la tierra y la humanidad del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Así es querido amigo, Cristo se dio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hoy estamos unidos con Él. Sólo aceptemos ese sacrificio. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!